¡Suscríbete al canal! 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 Que no es puerco, sucio, a la mujer le fascina el hombre que huela bien, el hombre que tenga su ropa interior, que sea delicado por ello mismo, no que sea delicado por la mujer, que sea un hombre delicado por él, que le nazca, se limpio. A la mujer le fascina eso, eso es un detalle muy importante en un hombre para una mujer y que una mujer sea especial del hombre, a la mujer le fascina ese hombre que ella cuando huela sus almohadas diga caramba que rico, porque hay unos hombres que son muy puerco, que la mujer no puede ni olerle la cabeza porque se descuidan, porque no se lavan la cabeza. Y a la mujer le fascina el hombre limpio, más que lindo, limpio, limpio que llame, que el olor del hombre te llame a la cama. Séptima cosa que le gusta a la mujer, a la mujer le gusta el hombre sumamente atento, a la mujer le fascina el hombre sumamente atento. Que esté atento a todo, que así se dañe un bombillo, a que si hay algo que hay que moverlo porque la mujer no puede porque el hombre la supera en fuerza. A la mujer le fascina ese tipo de hombre, que no le deje todo, que entiendas que el hombre trabaja fuera de la casa y la mujer también trabaja fuera de la casa, pero que en especial el trabajo más fuerte esté en casa. A la mujer le gusta eso, que el hombre esté atento a que si hay que ayudarla. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle a la mujer, tú me importas, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti y por eso te cuido. ¿Cómo te cuido? Ayudándote. Te voy a decir esta palabra, la mujer es muy frágil, muy delicada, pero también es muy astuta y aparte muy inteligente. Y la mujer siempre vive fijándose en esa pequeñez, en esas cosas tan pequeñas que dice el hombre, no se fija. La mujer sí, porque a todos, a todos nos toca la ayuda y nos tenemos que ayudar uno al otro. Entonces, en especial el hombre, que es la cabeza del hogar, lo tiene que ser en todo. Y eso a la mujer le gusta, a la mujer le fascina. Ay, qué rico es sentir un hombre ahí atento, que te cuide y que trate de ayudarte en lo mínimo, porque lo mínimo puede ser lo máximo para una mujer. Octava cosa que le gusta a la mujer del hombre. A la mujer le gusta que el hombre siempre la presuma. Esta no es la octaveta, la novena. Que a la mujer le fascina, que el hombre la presuma siempre. Que cuando salga con su mujer, distinga que ella es mi mujer entre las demás. O sea, cuando la mujer sale con el hombre, a la mujer le fascina, le encanta. Que el hombre la presuma, le fascina. Que el hombre siempre esté atento a cualquier eventualidad, a cualquier persona que sea cerca. O sea, que ese núcleo, el hombre lo pueda cuidar, lo pueda mantener cerrado. A la mujer le gusta, le encanta, le apasiona. Que el hombre y ella es mujer. No como algunos hombres que tratan a la mujer, no con esta delicadeza de presumirla, porque a la mujer le fascina que el hombre la presuma. Le encanta. Y la número 10, señores, ¿saben cuál es? A la mujer le fascina que a la hora de la intimidad, que el hombre le quite su ropa interior con la boca. Porque hay hombres que cuando van a estar con la mujer, permiten que sean ella que se revista. No. A la mujer le fascina que el hombre la revista. A la mujer le gusta que el hombre le acaricie desde los pies hasta la última hebra del pelo. A la mujer eso le fascina, le encanta, le gusta. La atrae. Que sentirse que el hombre no le tiene asco. De sentirse que el hombre le gusta todos esos detalles para ella. A la mujer le gusta sentirse deseada. A la mujer le gusta sentirse comestible. Que ese hombre quiere comérsela. A la mujer le fascina que el hombre se deriva por ella en ese momento. En la cama, que un simple detalle como bajar en mi interior. Y eso es fascinante. O sea, nos encanta, nos encanta que el hombre pueda despertar esas cositas. Que a veces no estamos ni eso. A veces no estamos en estar, en tener acto en ese momento. Y por la simplicidad que el hombre comete, cómo ponerse a jugar, cómo ponerse tan erótico. A bajarte, quitarte los brasieres con la boca. Empezar a joderte, besarte, acariciarte el cuello. Eso nos fascina, nos encanta. Entonces, esa es una de las facetas que la mujer anda buscando en el hombre. Señores, la mujer es algo especial. Y le voy a regalar la última, que es la número 11. La número 11, señores. ¿Saben cuál es? A nosotras las mujeres nos encanta el hombre protetor, pero no nos gustan los burros. ¿No gusta el hombre? Vuelvo y les repito que nos cuide. El hombre macho, el hombre le gusta sentirse identificada. Así que el varón tiene que identificarte a ti como mujer. Muchas bendiciones. Hoy ha sido todo. No se olviden, mi querido Yuspirista, de suscribirse a mi canal de YouTube. Dale like, activa la campanita. Y tendremos muchas novedades.